Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de tips, en esta ocasión lo que os traigo es otro maquillaje de fiesta y es que esas cenitas, esas reuniones familiares ya están ahí, ahí y bueno, pues os traigo una propuesta que me he sacado de la manga, ¿vale? porque la verdad es que ninguno de los maquillajes que estáis viendo los ensayos simplemente los visualizo en mi cabeza y los traslado aquí así que por eso si me veis que en algún momento dudo o tal, aunque intento cortar esos momentos, que sepáis que es por eso como veis tengo aquí un pequeño amigo, hola, saluda a alguien y hola o sea, en fin, lleva conmigo desde el domingo y estoy grabando esto el martes así que, en fin, no, desde el sábado lleva conmigo y no se quiere ir, me ha cogido cariño, yo a él no, pero bueno, no lo pilla así que vamos a empezar cubriendo este molesto amigo, ¿vale? voy a utilizar un corrector verde este en concreto de Mercadona, aunque tengo este, esta paletita que es de Yes Love, que por cierto es súper cubriente pero precisamente porque es tan cubriente, no lo puedo disimular muy bien con la base o sea, lo tengo que extender muy mucho y tal y como está la pupa esta, pues me hace falta cubrirlo bien así que aplicamos ahí unos toquecines sobre la pupa y alrededores ¿vale? damos a toquecitos y voy a echar la base deciros que, buenas noticias, ya tengo las brochas, así que sí, se avecina, reto me maquillo con brochas pero, yo me voy a dar todo, hoy me voy a dar base, además, porque mirad que cara, de día post examen pues, sin brochas, así que, diadema tiramos el pelo hacia atrás para no manchar, ¿vale? esto convencerlo siempre a no ser que tengáis el pelo corto y lo llevéis así de punta que, por cierto, me encanta ese corte de pelo hay muchas chicas que le quedan genial bueno, y ahí le voy a dejar que lo absorba un poquitín, ¿vale? y mientras voy a ir dando, pues, un poquito de maquillaje en el resto de cara de base de maquillaje el tono que yo uso es el... es el tono Honey ¿no enfocará o no enfocará? bueno, el tono Honey, miel en inglés, os lo pondré aquí y utilizo esta base, Natural Satin Liquid Foundation no, perdón, Natural Satin Foundation de H&M pone Circo Veris de We're Finest me gusta, la verdad, porque no me deja la sensación de que llevo algo, o sea, realmente, aunque lo llevo pero no me da la sensación de agobio esa que yo suelo tener hacia las bases ¿vale? lo extendemos por el cuello también y eso, por eso la tengo porque dentro de... yo no quiero algo muy cubriente porque me gusta que mi piel respire ¿vale? que esté un poquitín, sí, con color y tal con un poquito de tono, sobre todo cuando salimos por ahí que nos gusta siempre vernos un poquito ¡ay! me estoy viendo aquí unos pelitos, perdón es que tengo justo aquí la pincita y me estoy viendo aquí unos pelines bueno, pues la base más a menos estaría faltaría de extender un poquitín más voy a echar un pump, esto es lo que cae o sea, que tampoco es que digas que hay una cantidad desmesuradísima voy a echar un poquitín por aquí aunque luego me toca limpiar el piercing porque al ser negro pues coge el color de la base pero bueno riesgos que una tiene que correr lo estoy aplicando como si fuera tipo crema sé que esto es una aberración que muchos de ustedes llegan a las manos a la cabeza y en contra de lo que pensáis sí, se aplica una crema con brocha o aire os recuerdo que en el maquillaje de inspiración en Nicki Minaj os lo dejaré en la descripción porque tiene un tiempillo y a lo mejor la gente que se ha incorporado en Emanuel no lo ha visto pero en ese vídeo me lo pasé guay o sea, me encantó hacer ese look inspirado de él que fue en colaboración además así que además de mi maquillaje podréis ver otros pero sí, elegí Nicki Minaj se lo elegí yo no fue sorteo bueno, pues ya tenemos la base aplicada ¿vale? nos aseguramos de que esté bien extendida si nos queremos dar prebase o alguna cosita míradme voy a dar un poquitito por aquí voy a evitar darle en el párpado porque si no, luego tengo la sensación de que no lo trabajo bien ¿vale? si me doy prebase mirad la cantidad que estoy echando prácticamente nada y la extiendo bien hacia arriba ¿vale? voy a echar una gotita en la zona del lagrimal que la voy a extender al final así y aquí nada uy, ahí me pasó un poquillo pero bueno tampoco me pasa mucho bueno pues está la gota del lagrimal está así que vamos a por las sombras ¿vale? para empezar esta fantasía burgundy sé que va a ser burgundy sé que va a ser burdeos pero no sé aún cómo la voy a llamar así que vamos a empezarla desde un tono gris en este caso voy a utilizar bueno aquí pone que es verde platino pero para mí es gris lo voy a utilizar en esta que es el tono verde platino es el número 03 de las sombras grafitis no podéis utilizar este tono ¿vale? es como un verde agrisado y bueno vais a ver la pasada ¿vale? veis que realmente tira más como a mí por lo menos se me parece que tira más a gris entonces me va de lujo la verdad bueno pues ahora vamos a empezar aprovechando que esta sombra está como en puntita vamos a aprovechar y vamos a dar un poquitito aquí en esta zona de aquí del lagrimal ¿vale? lo veis como lo hago ¿verdad? bueno el gris para mí es un tono muy elegante la verdad o sea me parece que aporta mucha clase es más elegante para mi gusto que el negro más sofisticado y queda para mí es muy favorecedor para mi forma de ver para las pieles en general hay diferentes tonos de grises que sientan mejor a la mayoría de pieles ¿vale? pues ahí está ahí lo estoy viendo un poquitito voy a ir un segundito porque se me ha olvidado una sombrita así que pauso un segundo el vídeo y vuelvo ya estoy aquí he ido a por esta sombra que es de Essence es de la colección de Belle no esta no oh perdón ahora sí es que el estampado de la sombra es igual es esta ¿vale? pero luego el color como veis es súper diferente el otro es un azul y este es un You Are The Greatest es el tono 04 ¿vale? de Essence y me encanta mirad además que bonita me dio pena swatchearla y utilizarla porque es que mirad que bonito o sea es que ¿por qué Essence? ¿por qué haces estas cosas en la sombra? que nos encantan tanto ¿por qué? y esto lo vamos a echar encima de la sombra pero no en la zona del lagrimal sino un poquitín más atrás y es lo que nos va a ir dando el tono grisáceo que vamos a utilizar de transición ¿vale? difuminamos con otro dedito para que haya el corte y veis como ya empieza a tomar un matiz más grisáceo ¿verdad? bueno pues ahí estaría lo voy a estirar un poquitín más de aquí para que esté a la misma altura que la otra ¿vale? ¿de acuerdo? y ahora voy a utilizar una sombra también de Essence y ahora utilizaré una sombra también de Essence que es preciosa o sea es que esta fue la digo la tengo que tener sí o sí es de Essence Eyeshadow es el tono 20 Rosy Happiness creo que es de lineal fijo por lo menos no pone que sea de ninguna colección así que no creo que tengáis mucha dificultad en encontrarla y bueno es 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 o sea es ¿vale? es la sombra mira ese rosa gold ha champanado un poquito o sea para mí es amor y nos va a hacer el tono de transición mirad lo estoy aplicando ahí y mirad que como empieza es un poquito satinada o sea me encanta este tono esta sombra es muy especial porque además nos va a ayudar a transformar el maquillaje hacia la gama que nosotros queremos que es la de los tonos cálidos como me dice voy haciendo que una sombra pise a la otra y lo hago así para que el color no quede ni muy definido ni muy pisado ¿vale? o sea me gusta a mí me gusta jugar así con el maquillaje si a vosotros os gusta hacer cortes ya lo dije en el otro vídeo pero lo repito o sea sentiros en la libertad de hacerlo o sea yo estoy la idea y vosotras la transformáis ¿vale? o sea eso que quede siempre meridianamente claro por favor que yo me maquille de una manera yo esto son ideas son inspiraciones que si alguien la recrea me encantaría que me etiquetase en la fotografía o que me la mandase ¿vale? o que me mencione la foto me encantaría verlo porque me gustaría ver como habéis versionado uno de los de las ideas que yo os he dado y ahora con este dedo ¿vale? que es el que estoy utilizando para la sombra o para el brazo que estoy utilizando pues voy a darlo desde aquí desde la raíz como si fuera un eyeliner ¿veis? ¿vale? como si fuera tipo eyeliner o sea y para eso lo que hago es dejar el dedo plano mirad planito plano y arrastro simplemente no hago nada más ¿eh? ¿vale? pues así y ya tenemos la mitad del ojo prácticamente hecho ahora vamos a coger un tono que voy a comprobar primero porque quiero que sea de la gama creo que sí que va a ir muy bien sí vale es este es este tono este de aquí perdón el dedo no es el más adecuado para mostrar se llama la sombra triple raspberry y es una pasada ya la he utilizado para algún look porque tengo otro look específico en este tono que no es de fiesta aunque lo podéis adaptar como todos y que publicaré también ¿vale? y la damos aquí un poquitito justito al lado con este tono hay que tener cuidado porque pigmenta un montón y bueno podemos cargarnos un poquito la transición ¿vale? la sutil transición así que hay que ir con cuidado porque mira ¿veis? como entonces ahora eso hay que difuminarlo yo voy a tender a difuminarlo hacia arriba y un pelín hacia el lado que ha ido ¿vale? va a ir un pelinín ahora hacia el lado aunque luego en el lado voy a dar otra sombrita vamos a ir con cuidado como veis se van notando se van notando los tonos yo creo creo que se pueden apreciar ¿vale? pero de forma muy sutil estamos haciendo como una especie de degradado entonces a este maquillaje hay que ponerle cariño no hay que hacerle con prisa aunque yo de momento llevo 16 minutos de vídeo este maquillaje hay que ponerle cariño bueno pues voy a coger una toallita para aliviarme un poco los dedos ¿vale? porque si no pues oye aunque son tonos de una misma gama pues siempre vienen bien mirad la que acabo de utilizar que bonita queda ¿veis? ese tono como azulillo así me encanta me encanta H&M a veces saca sombras que dice eso sí os recomiendo que de H&M antes de cogerlas las probéis porque no todas pigmen tan bien ahora vamos a por la maxisombra de la vida del amor y de la muerte que es esta como veis aparentemente es igual pero no ¿vale? y estas son como especie de colecciones individuales diferentes y tal quiero darle antes un pequeño toque morado aquí donde termina esta para que nada es una es una pizquita de cualquier sombra morada que tengáis ¿vale? es una es un toque finin-nin-nin-nin de nada súper 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 sutil que ahora no se va a ver pero que quiero tener ahí un poquito presente ¿vale? pues ahora llega el momento de utilizar esta super sombra que se llama Earthquake no sé si igual lo veis mejor aquí Earthquake, terremoto es preciosa mirad es una maravilla y esta sombra aunque se deje de llevar el burgundy mirad que bonita es una pasada y esta la aplicamos en la parte exterior del párpado en la esquinita mirad que tono coge y estiramos un poquito hacia adentro ¿vale? lo aplicamos también hacia la cuenca del ojo ahora vamos a coger bueno, en vuestro caso un pincel más fino en mi caso un dedo más pequeño pero bueno, ahí lo a ver si lo podéis ver es que la luz hoy no está muy a mi favor yo sé que estoy grabando en buena hora pero hay alguna nube y viene y va ¿qué diréis? jo, pero si finalmente solamente se ve el gris y el rojo ya, pero debajo hay una cama de tonos que si nos fijamos están ahí jugando con esa transición bueno, pues ahora cojo un dedo meñique y voy a darle un poquitito aquí en la cuenca en la línea que separa el párpado móvil del párpado fijo un pelinín nada más mirad sin difuminar, mirad como queda ¿vale? para que os hagáis que nada más que poso prácticamente el dedo para que se impregne es lo que estoy haciendo apoyar el dedo para que se impregne limpio mis dedos voy a volver a coger esta sombrita la que utilicé para hacer como que fuera tipo eyeliner y le voy a dar un pelinín aunque se sigue notando pero quiero que tenga un poquitín más de presencia que a gusto se siente una cuando el maquillaje queda como una quiere, ¿verdad? bueno, pues ahí lo tenemos pues ahora voy a difuminar un poquitito esta parte de aquí arriba porque no me gusta difuso esta parte de aquí la he difuminado porque no me gusta ni que llegue muy hacia arriba ni que llegue muy marcada ¿vale? porque yo no me veo sé que hay gente que le queda maravillosamente pero cada una tiene sus gustos, ¿no? y lo importante con un maquillaje es que tú te sientas a gusto con él voy a darle un toquecillo de fiesta es el tono supernova es un tono ligeramente achampanado bastante neutro o sea, es blanquito no tira a dorado, mira entonces voy a dar un pelín aquí ahora difumina bien ¿vale? estiro bien el tono un poquitito simplemente lo he extendido a toques no he hecho nada por la zona sin moverlo vale y ahora con la prebase limpio un poquito la parte de abajo porque el glitter este pues no conviene que esté ahí por lo menos a mí no me da el peso limpiamos la mano porque si no nos serviría de nada y ahora extendemos no os asustéis porque está quedando muy blanquito pero ahora voy a echar un poquito de base encima y ya va a quedar como tiene que quedar bueno pues estaría más o menos ahí se ha extendido un pelinín el glitter pero bueno vamos a dar un poquito de base además así también podemos hacer tirar esto hacia la sien de nuestra cara para limpiar bien esto de aquí y que el maquillaje pues quede más marcado vale limpio lo que me ha sobrado de base voy a utilizar como colorete creo que este de baby lips esto el bálsamo este de baby lips o no si utilizar el silky de essence que me encanta a ver no este es muy blanco voy a utilizar este el bálsamo este de baby lips vale que también es bálsamo y y colorete ese del tono simmering bronze lo pico aquí además tiene brillantito con lo cual viene bien para un look de fiesta ahora difumino no os preocupéis además se tiene como algo de iluminador y yo tengo preparado el iluminador este de freedom y tenía preparado el master strobing stick pero creo que voy a utilizar el de freedom porque el master strobing stick me recuerda que es muy no, no para este maquillaje para quitarle un poquitín de no sé cómo definirlo para darle un toque un poquitito más como de sombra de polvo me gusta más este entonces aplicamos vale tengo una sombra tengo una brocha de abanico por cierto y aplicamos y ya estaría voy a quitar también una gotita de cantidad de aquí ah se me olvidaba se me olvidaba hacer un poquito de raya en la parte inferior del ojo con el tono este con el tono earthquake de H&M y nada simplemente hago lo mismo que antes le pongo un poquito el dedo un poco más a ver si esto queda así encima de la línea de agua y una gotita encima de las pestañas algo ligerito si queréis ponerle eyeliner quedaría muy bien yo en este caso lo quiero dejar así pero quedaría un eyeliner finito con cola de gato quedaría en este caso súper bonito en fin no haremos mis labios aunque ahora hay que dar los protagonismo pero bueno para los labiales os voy a presentar varias opciones ¿vale? podríamos optar por un tono así esto es de aliaspred ¿vale? sí dentro de nada veréis mi colección de labiales de aliaspred pero bueno os lo dejaré esto si sigue disponible el link os lo dejaré abajo ¿vale? es el tono 6 creo es que como no pone ni nada creo que es el tono os lo dejo abajo todo tono vendedor y precio ¿vale? y es este tono súper bonito que queda así como rosáceo podríamos utilizar este tono más rosa que es el 01 de la colección de labiales fijos de Mercadona que tira un poquito más hacia marron hacia marronáceos ¿vale? tiene un tono como rosita pero tira más hacia ahí ¿veis como cambia el tono? este también como os digo conviene un labial fijo yo un labial rojo no pondría porque mira o sea voy a ponerle aquí delante del otro pero este yo no le pondría porque queda súper 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 llamativo y no para mí yo no le veo igual alguna sí que se lo prueba y se ve bien yo con un rojo no me veo como mi fantasía de acentonos burgundy mi maquillaje de fantasía de acentonos burgundy pues yo voy a optar por esta última opción que es el labial fijo 06 este sí que es 06 de Mercadona ¿vale? y nada aplicamos simplemente definimos primero el arco de cupido yo siempre he enviado así no sé la mayoría de veces bueno siempre siempre no porque siempre es decir mucho y ahora voy a la de abajo esta parte de abajo siempre la hago más fina vamos más fina esta parte de abajo siempre la hago con menos cantidad por si acaso cometo algún error y baila un poquito el labial poderlo corregir con más facilidad ¿vale? es un consejito es un tip que por algo soy Bea Tips que os doy bueno pues el maquillaje ya casi está nos falta el rímel y como es un maquillaje de fiesta yo voy a utilizar rizador que la otra vez me lo utilicé y dice mmm después lo vi y dije debería de haberlo utilizado y además voy a utilizar este rímel que me encanta o sea me encanta es uno de los mejores que he probado es el Wake Me Up de rímel este verdecito que además huele como un poquito a hierba me encanta o sea yo no sé qué tiene tiene algo de vitamina o no sé qué no sé me parece que ponía que tenía algo de aquí lo pone creo con vitamina y y pepino with vitamins así que bueno uy que casi se cae pues rizamos un poquito las pestañas mantenemos ahí vale y en tres partes una dos y tres dependiendo del largo de nuestras pestañas y mirad como se nota de una a otra que no lo hemos hecho por favor no hagáis la burrada de daros con esto con este elemento de tortura que familiarmente llamamos rizador de pestañas no os lo deis cuando tenéis el rímel os podéis partir las pestañas vale yo ya os lo digo lo mismo que las pestañas el rizador de pestañas que viene con calorcito mucho ojo con eso porque son un peligro para la salud de nuestras pestañas vale y por estar mona una vez no merece la pena fastidiarse las pestañas así que nos damos este rímel que además las cuida y luego a la hora de retirarlas mucho más fácil ya va a favorecer que las hayamos rizado mirad con una capa y sin trabajarlas apenas o sea este rímel me encanta porque además no suele dejar pegotes si queremos dar abajo mejor un rímel waterproof pero bueno yo me doy nada una pasadita que las oscurece un poquitito más ahora el exterior de la pestaña le marcamos también y si ponemos el pillón así podemos marcar las más pequeñitas de nuevo le damos en horizontal y llevamos hasta la punta de horizontal de raíz a punta y así y las trabajamos bien las pestañas vale para que luzcan bueno pues empleando esta misma esta misma sombra vale lo podemos intensificar más de hecho yo recomiendo que lo llevéis en el bolso yo a mi me gusta así como está vale pero se puede intensificar mirad sin mancharse las pestañas eh miramos un poquito así y se intensifica para que la noche no pierda vamos ni un ápice de su magnetismo pero ni uno solo ¿qué os parece? el peinado pues ya el que vosotras queráis vale yo como de momento aunque me estoy dejando crecer el pelo pues lo plancharía le daría un poquitín de onda y ya está bueno así que nada espero que os guste ah y bueno felices fiestas y que disfrutéis mucho en esas cenas adiós hasta pronto ay recuerda que casi me olvido esta vez casi me olvido de verdad sonreír no lleva IVA así que comparte tu sonrisa y tus mejores vibraciones con todos aquellos que se lo merecen porque recuerda el karma existe y todo lo que das hoy te viene mañana hasta pronto hasta pronto